El Poder Ejecutivo viene hace bastante tiempo ya trabajando en la necesidad de plantear legislativo esto que es la creación de un juzgado electoral provincial, que hoy está en manos, esa competencia en manos de la Cámara Civil, Comercial y de Familia, lo cual hoy la tendencia en todas las provincias y en el Foro Federal también es a tener un juzgado, un tribunal que se dedique exclusivamente a la competencia electoral en función de los tiempos que corren. Nosotros somos conscientes de que la materia electoral tiene una especificidad tan grande y tan importante en los tiempos que corren que hacía necesaria la creación de un tribunal que tenga solamente esa competencia y sobre todo porque desde el Ejecutivo también estamos pensando en que hay que ir a una reforma electoral, hay que acomodar y ayornar el código electoral los tiempos que corren, la ley de partidos políticos también necesita algunas modificaciones y necesariamente tenemos que ir a un esquema moderno de voto que es el voto electrónico que necesariamente hay que empezar a trabajar y para poder empezar a trabajar en una reforma integral de todo el sistema electoral necesariamente necesitamos contar con un fuero específico en la materia.